¡Suscríbete al canal! Ya los ves ahí como todos en casa, estresados en los departamentos, en las casas, que no les es suficiente y quieren salir. Y para eso tenemos a una experta aquí en la línea Alfa Papela. Alfa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Estoy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, gracias. Bien, también. Muchísimas gracias, Alfa. Oye, pues mira, así como lo comentaba Dano, pues seguramente nuestras mascotas también tienen cierto estrés. Y no solo ahora, porque al final quizá no se dan cuenta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí que paulatinamente y eventualmente sufren también de estrés. ¿Y cómo lo podemos controlar con ellos? Ah, ok. Mira, por ejemplo, en perritos lo que podemos hacer es que obviamente ellos estaban acostumbrados a salir, a caminar, a oler a otros perritos. Ahora en casa a lo mejor tenemos que disminuir la cantidad de sus paseos o a lo mejor solo sacarlos a hacer lo necesario. Lo que podemos hacer con los perros es de que a lo mejor podemos esconderle premios, comida a lo largo de, por ejemplo, de toda la casa, abajo del sillón. Y eso les estimula que ellos lo empiecen a buscar y se entretenen bastante. También podemos darle algunos sujetitos que son especiales para ellos que se llaman Kong. Los pueden encontrar muy fácil en internet y en ellos los esconden premiositos y pues el perro se detiene bastante mordiéndolo hasta que logra sacar el premio. Y eso es bastante fácil. Ahora, si también tenemos niños en casa, pues sí hablar con ellos y pues también demostrar que los perritos necesitan su espacio para evitar accidentes. Ya que a lo mejor en cierto contacto con ellos, pues se llegan a estresar. Entonces sí de comentarles que necesitan su espacio. Ahora, los gatitos, ellos pues no pueden salir y siempre tienen que estar en casita. Pero pues podemos siempre con ellos jugar. Es más fácil jugar con los gatitos porque pues ya ven que con cualquier cosita que se mueva ellos se entretienen. También podemos darles premios o si ven que su gatito está muy estresado, también hay una solución que imita como las hormonas de los gatitos que se llama Feliway y lo podemos esparcir en casa. Ok, Alfa. Bueno, esta es información muy importante porque al final los perritos, sobre todo, como lo mencionaste en un momento para sacarlos a pasear, ellos ya tienen como ese chip de saber que salen muy temprano y a la hora, después de la tarde y en la noche, ¿no? Que habitualmente los sacas hasta tres veces. En este caso, ellos, por ejemplo, cuando entra este estrés, a pesar de que les pongamos como todos este tipo de premios y juguetes y todo, siguen con ese estrés y les causa incluso a veces ansiedad, les causa algunas, no sé, como laceraciones en la piel. ¿Esto cómo lo podemos evitar también? Ah, ok. Sí, también podemos empezar nosotros a darles lo que es el entrenamiento básico, a sentarse, a dar la pata, a reposar todo eso, porque también lo que hace el paseo es de que los distrae mentalmente. Entonces vamos a sustituir una cosa con otra. Entonces ahora podemos, en vez de pasearlo, pues podemos darles estos estímulos para que ellos vayan aprendiendo a sentarse y también pues sirve que nosotros vamos fijando este tipo de órdenes en ellos y estarlos practicando constantemente. Y créanme que también es una, pues digamos, como una forma de agotarlos mentalmente, ya que a veces el paseo, la función es de que uno los agote físicamente y otra que los agote mentalmente. Entonces es por eso, porque muchas veces ellos ya, cuando se empiezan a aburrir, más que nada, por ejemplo, perros que son de paseos muy largos, como los hoskis, los coli, que son perros que a lo mejor necesitan más actividad física, pues podemos sustituirle esto con algunas órdenes básicas para que pues también ellos agilicen su mente y lo usen en toda esa energía y lo enfoquen en otra parte. Sí, claro. Obviamente también, digo, nosotros procuramos hacerles, o sea, jugar con ellos, ¿no? Digo, nos has dado como ahorita que nos platicabas como muchas recomendaciones para que la gente pueda tenerlos... Yo me refiero ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, que es cuando seguramente, así como nosotros, ellos tienen muchísimo más estrés, ¿no? Y ahorita ellos se están volviendo locos, sobre todo la gente que vivimos en departamentos y que tenemos perritos. El espacio muy pequeño, ¿no? Exactamente. El espacio muy pequeño. Pero, no sé, ¿recomiendas tú ahorita, por ejemplo, sí sacarlos, no sé, no sé, sobre la acera donde vivimos, que den una vuelta, no sé, alguna calle, algo pequeño, los pasos que sean más cortos, ¿es recomendable para bajar este nivel de estrés? Sí, de hecho, sí, a los perros, pues ahorita la Organización Mundial de Sanidad Animal, pues nos dice que a lo mejor, que bueno, que los perros no son como un medio que se transmita, por así decirlo, el COVID-19. Entonces, digamos que su pelo, pues a nosotros no nos representa ningún peligro, pero pues siempre, pues a lo mejor si hay otras personas, pues sí mantener nuestra distancia con ellos, pero sí podemos seguir sacándolos a caminar, siempre cuando también nosotros, pues llevemos todos nuestros cubrebocas, nuestras manos limpias, todo para poder sacarlos a pasear y pues guardar distancia de las otras personas. Sí, este, no han dicho nada de, los perros, entonces podemos seguirlos, los estés sacando a caminar, siempre y cuando nosotros guardemos la distancia de otras personas. Así es, muy bien. Alfa, ¿nos podrías compartir, por favor, tus redes sociales, también para que la gente te encuentre? Ok, a ver, permítame un minutito, es, este, pueden encontrarnos en Facebook como Sobet, Z-O-O-B-E-T. ¿Sí? Ajá, ok, y este, el número de contacto ahí de la, de la, de la veterinaria, por si tienen dudas, permíteme tantito. Y que es muy importante esta información que nos da Alfa, Ingrid, porque la gente de repente, digo, estamos tan asustados viendo opciones, traen cubrebocas, yo me he tocado salir a pasar a mí a mis perros, traen cubrebocas los perritos, entonces de repente dicen, la gente lo ve como exageración, algunos lo ven como, ay, qué bonito, y otros como de, pues, ¿qué está pasando yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Les pongo los míos o no les pongo, ¿no? Y es que pensamos que hay, los que los perritos no se, no se estresan, pero bueno, ya tienes el dato, mi querida Alfa. Sí, así es, sí, es el 55-22-37-41-96. Perfectísimo, pues ahí puede marcar para todas las dudas que les estén surgiendo con Alfa y que ella es una de las expertas que les puede informar acerca de el estrés y la ansiedad que les puede llegar a causar a los perros, y no solamente ahorita en la pandemia, sino en cualquier época del año, en cualquier momento, para que ellos estén muy pendientes de sus mascotas. Y saber que también es absolutamente necesario estos paseos, por muy cortos que sean, es saludable para ellos y también para el propietario, ¿no? De alguna forma también te relaja el hecho de que tu mascota esté mucho más tranquilo. Exactamente, muchísimas gracias, mi querida Alfa, te mandamos un abrazo y gracias por esta información que de verdad es muy, muy útil para todos nuestro público. Sí, de nada, ahí me pueden buscar cuando quieran. Muchas gracias, Alfa, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, pues para ustedes, familia, ya saben, esta y muchísimas más recomendaciones acerca de sus mascotas, porque son nuestros mejores amigos, son nuestra compañía, sobre todo en esta contingencia. Vamos a un corte y regresamos con muchísimo más aquí en A las 9 y otro poquito, no se vayan. A las 9 y otro poquito, no se vayan.